Acabo de recibir una llamada urgente. Uno de nuestros instaladores de Itachi Cooling & Heading se encuentra reparando uno de nuestros equipos en un gimnasio. Y no quiero ni pensar cómo puede salir esa gente de una clase de spinning y meterse en un vestuario sin calefacción. Le ha saltado la alarma 02. Vamos a ayudarle a solucionar el problema cuanto antes. Hola, mi nombre es Amy Smart y estoy aquí para ayudarte. Ante todo, mucha calma. Porque las causas por las que salta esta alarma 02 son mucho más comunes de lo que te imaginas. Solo tienes que seguir mis consejos y en muy poco tiempo ya verás cómo solucionamos el problema. ¡Manos a la obra! Primero vamos a comprobar las posibles causas del problema y después nos pondremos con las soluciones. Si te ha salido la alarma 02 es porque tu equipo es un Utopia Premium o Comfort, un VRF o un VRF centrífugo. Y por eso vamos a comprobarlo en dos máquinas diferentes. La alarma 02 significa que hay una activación del dispositivo de protección por alta presión. Vamos a ver las posibles causas. En VRF Sigma, la alta presión puede venir por dos causas. Que el ventilador esté estropeado y no gire, o que tengamos la batería exterior con su piedad, con lo cual no refrigere y se condensa el refrigerante. Primero vamos a arrancar la máquina y comprobar que los ventiladores giran. Si no lo hacen después de arrancarla de nuevo, te recomiendo que llames al Call Center. Para que te puedan ayudar de una manera más personalizada. En el VRF centrífugo, la alta presión puede venir por tres causas. Por el dispositivo de seguridad del ventilador, por el flotador o por el detector de fases. Lo primero que hay que comprobar en cualquier equipo para ver la alta presión es si el ventilador funciona. Si no funciona, la solución es cambiarlo. Y si funciona, comprobamos que la presión del refrigerante es elevada. Si es así, tenemos que recuperar el gas comprobando la placa. Y si está ok, lo mejor es llamar al Call Center. Si por el contrario no está bien la cantidad, tendríamos que recargar la carga de la placa. Otra causa puede ser que haya un problema en el flotador, que es el dispositivo de seguridad que tiene el equipo por si la bandeja se llena de agua. Si es un problema del flotador, comprobaremos la continuidad con el polímetro. Si está bien, hay que ir al comprobador del detector de fases. Si el equipo es trifásico y las fases no se corresponden en el orden correcto, saltaría también la alarma 02. Pero no te preocupes. Aquí lo único que tienes que hacer es seguir la cadena de seguridades y mediante el polímetro y este cable que podéis ver aquí, probaremos si la cadena se corresponde o no. Si ponemos el polímetro en modo continuidad y pita, significa que la cadena está cerrada y puede ser la placa. Pero si no pita, entonces tendríamos que comprobar el resto de causas que hemos nombrado antes. Bueno, espero haberos ayudado a resolver vuestro problema. Ya habéis visto que la alarma 02 no es tan complicada como parecía. Y lo hemos resuelto todo en tiempo récord y además con buena música. Y ya sabéis, si tenéis cualquier otra duda, podéis llamar a nuestro call center o revisar el resto de los vídeos de nuestro canal. Un saludo a todos los instaladores. Recuerda, sé profesional y disfruta de tu trabajo.